Bachata, enengue, reggaeton, electrónica, salsa, todos estos ritmos los encuentras aquí Tu cuquito amargao Line DJ Darrell Ella se marchó en silencio una tarde de invierno en el tren de la ciudad Desde entonces no regresa a nadie, le escriben, nadie sabe más Dejo un pañuelo mojado, con lágrimas de sus ojos Y una notita pinta de la almohada donde durmió Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueña es imposible porque no está Desde entonces no regresa, vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueña es imposible porque no está Hace dos años que tú te fuiste de aquí Hace dos años que tú no me amas a mí Has jugado con mis sentimientos Has herido mi alma y mi corazón Destrozaste mi alma por dentro Tú jugaste y despreciaste mi amor Ahora llora, 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 llora Y una mala, mujer sin compasión Y una mala, mujer sin compasión Eres bala perdida Que pasó por mi vida Y has dejado aquí Una grande vida Nena, si me quieres, dímelo Nena, si me odias, dímelo Girl, sabes que eres todo para mí, baby Sin ti soy capaz hasta de morir, girl Yo me inspiré para cantarte a ti, my girl Tú eres lo único que hiciste para mí Parece mentira, pero solo pienso en ti Tú me tienes asfixiado y no puedo seguir así, baby Morena, si me quieres, dímelo Nena, si me odias, dímelo Girl, you know you are the only one for me, baby Sin ti soy capaz hasta de morir, girl Morena, ahora yo te canto a ti Eres lo único para mí Parece mentira, solo pienso en ti Yo no puedo seguir así Fuimos creados para querernos, amarnos Y de la vida no quejarnos Te lo ruego, sal de mi mente Imposible, siempre está presente Nena, si me quieres, dímelo Nena, si me odias, dímelo, girl You know you are the only one for me, baby Sin ti soy capaz hasta de morir, girl Por el maldito dinero y por no tenerlo a la vez Tú eres una mujer muy bella Y sin ella me quedé La conocí en este bar Muy hermosa estaba ella Con su cuerpo tan sensual No había forma de no verla Ella se siente conmigo en la cama Una reina Pero me faltó el dinero Para darle lo que quiera Mujer que te emociona y te mata Que me lleva a su cama Que me lleva a su cama Para alegrarte la vida Al otro día te deja en el suelo Por otro con dinero Para darse vitrina Ella hizo que yo me enamorara Para luego amargarme esta vida Ella hizo que me enamorara Ella hizo que yo me enamorara Ella hizo que yo me enamorara Para luego amargarme esta vida Tengo acusado de esta manera Quiero que yo me enamorara Quiero que yo me enamorara Vaya mi gente estoy activo por mi cuenta de Instagram C-C-C-R C-C-R C-C-R C-R-L 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 C-R-L-L 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 Yo no creo en eso amor Yo lo que quiero es mambo, quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón, no Yo lo que quiero es mambo, quiero mambo Yo lo que quiero es vacilón, no, 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 no Esto vale que un día esto cabe metido en Venezuela En busca de una doncella morena, prendí en candela Es posible mi parcerito que me elegí una colombiana Me enamoré un fin de semana y me coma de soloría en la playa Y a mí me lo dice la intuición, no vale la pena Tengo noventa y nueve problemas y no, no vas a ser mi yo lo que quiero es mambo Quiero mambo, yo lo que quiero es vacilón, no Yo lo que quiero es mambo Quiero mambo, yo lo que quiero es vacilón, no Yo lo que quiero es mambo, quiero mambo Yo lo que quiero es vacío, no Yo lo que quiero es mambo, quiero mambo Yo lo que quiero es vacío, no, 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 no ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Es imposible que me olvidaste y que ya no es el tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si el que hacía la morcada banana dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si el que hacía la morcada banana dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo, oh, como lo hacía yo Yo lo que quiero es mambo, oh, 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 oh Buscándote a ti, adicto de toda tu piel, si no me va a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también, yo sé que él no te hace feliz De esa manera no puede vivir, juro tengo muchas cosas que admitir Yo loco vuelve cuando él vas a salir, yo sé que me sigues pensando Y ya que te sigues esperando, como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo, que sigues engañando Sé que me estás amando, que estoy delirando Nadie me estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si él te hace la morcada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama Si quieres escuchar buena música y buenas mezclas Suscríbete a este canal oficial del apoderado del Rosario DJ Guitarre Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos La reina de la noche, sale en la palestra Sale por la calle y causa pánico Le queda bien todo lo que se pone, no es quien la tome Mucha la envidia, pero la envidia se come Voy en la calle con peligro, siempre agarra y por el libro En la pasada, en la noche, en el del equilibrio La veo y vibro, ahí sin la chumbre, la arreglo el motor y la califico Un problema siempre que os envidia la otra nena Ella tranquila, serena Ella tiene lo que sea morena, tiene la pena Shake, 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 enseñarle cómo se hace, dale Shake, 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 rampe el piso con clases, dale Que se mueran de mi vida, mi reina, porque tú Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos Unica en su casa El al número uno, y yo le pongo La cual y calla que no tiene ninguno No recuérdame que es seguro Porque te vas a sentir como si pudiera Él es tú no Es amor y tu pincel Si la veo no es conocerla Voy a envolver a otro nivel La muñeca llena de placer Amanecer es su piel del cel Sabo un sueño y si me da un reloj La va a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Me hacía, hola No paga la luz, que me sentí tú Bienvenido a la rumba, venga aquí la noche hasta luego Apaga la luz, que me sentí tú Bienvenido a esa fiesta, venga aquí la noche hasta luego Venga aquí la noche hasta luego Venga aquí la aventura, no me he descubierto yo Yo quiero que tú te pegas, venga aquí la noche y tú ganó Sube la temperatura, bailando debajo del sol Tienes sueltas tus caderas, nos bañaremos sudor Vamos arriba, debemos sudor No te das, no te das, no te das, no te das Bailemos bien caliente pa' que nos vean Y en ese parque estamos listos pa' la pelea 400 grados de calentura Yo tengo el monte de tu cintura Yo voy a prenderte la lámpara Y sabes que yo no le paro a na' Yo sé que tú no eres fácil, que le metes a toda tremenda De cara El techo que se queme no me importa Bacilemos que la vida es corta Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a la rumba, venga aquí la noche hasta luego Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a esa fiesta, venga aquí la noche hasta luego No te das, no te das, no te das, no te das DJ Darrey, el apoderado El canal de Youtube Preferido de todos El apoderado del Rosario Y otra vez DJ Darrey Va a seguir 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 Y este man vocales Hasta en el internet Va a seguir Va a seguir De esa penda Va a seguir Va a seguir En esa capa Va a seguir En ese suete Va a seguir En este man Y ahí papá Me gusta cuando tú Te pones una visita Se ve muy coquetona Tu linda barriguita No lo puedo negar Tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta Es darte los friditos Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Mami Mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Combe el ombiguito afuera Así tú te ve más buena Como el ombiguito afuera Así tú te ve más buena Mueve la barriguita Ay mira que bonito Mueve la barriguita Te pone un aretico Mueve la barriguita Qué chulo, qué bonito Mueve la barriguita Así DJ Gale Elaborado Complace todos tus gustos musicales Suscríbete y únete Al equipo ganador Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella es calladita Pero por sexo es atrevida ¿Cómo ves? Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Elaborado Sigue la pista Me vas a encontrar Ella está cerquita de mí En el punto E A lo que tú le gustas De la zona No crees que el amor Me sumo de huevo En el calor De la zona Esta pésima y chaneta Se vuelva a ver Vamos a olvidarnos De lo correcto La trau La trau Alejandro Mi primera fue nina Se fue a esta muñina La gata loco a Nuetina Ella es tremenda asesina Coge la que va sin yogui La chica vine a reggaeton de ser y yogui A puta el carabuelo Pa' que saca toque a fe Dile a tu gato que no se afrontó Si no me cango y le apagan la luz Gata salvaje dejan la actitud La gata La gata Si se me pega Voy a darle Si no tengo de tu piel Si no tengo tu querer Si no tengo tu amor Mami yo me pongo down Ella le gusta la gasolina Ya me mangasolina Ella le encanta la gasolina Mírame Mírame Ojo tujo Mátame Ya llegó tu grande Acércate a mi Un poquito Bailando Bailando Y déjase de amor Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste en casa Janely el negro car De la valla el de Iz Déjate llevar Que llevo el niche De Boric en Bella Representando bien duro Pa' los que están en la de ella ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? The one and only Girl Usted se fue Y la dejó En un rincón Llorando Villar Girl La Lo traje para ti Mami Solo para ti Vamos a perrear Quisiera pasar el tiempo Haciéndote Peleándote Eh, eh, eh Voy a ir más Dime más Si por ahorita Te van a llevar Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Que me lleve el tiburón Hace tiempo que quería Decirte loco No vuelves loco Me tienes loco Escuchas Una sesión de Tech House A cargo de DJ Darrell El Apoderado De la Trabajando No vuelves a... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la mente lejos de ti, del amor que siento por ti, del amor que siento por ti, y apareces de nuevo en la oscuridad, apagando el silencio de mi habitación, no voy a llorar porque sé, que nunca podré dejarte de amar, amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más, amándote, respira de nuevo mi ser, se encienden mis noches hasta amanecer, amándote, amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más, amándote, respira de nuevo mi ser, se encienden mis noches hasta amanecer, amándote, amándote, y de pronto despierto otra vez, con los ojos cansados de llorar por ti, porque sé que estás con y yo sin ti, amándote, te sueño amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más, amándote, respira de nuevo mi ser, se encienden mis noches hasta amanecer, amándote, 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 esta es otra pieza de colección, dada a conocer por el apoderado del rosario como no pensar en ti, si no te tengo a mi lado, esta pena que me acaba, me angustia mi vida, porque ya no estás como poder convencerte, que mi amor lindo es por ti, te necesito a mi lado y poder entregarte mis ansias de amar, 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 tanto amor que llevo aquí en el alma, me hace perder la calma, me angriagan tus recuerdos, a mí estoy enamorado, dime tú que solo a mí y me amaste, tanto que me entregaste, me entregan tus recuerdos, a mí estoy enamorado, de tus besos, de tu cuerpo, de tu forma de hacer eso, a lo que llaman amor, y de esa forma muy loca y genial, de saberme amar. Ahora que no estás aquí, quiero que vuelvas conmigo, revivir aquellos tiempos que juntos pasamos hasta enloquecer, la, 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 la. De esto, si no te jestem, me angriagan tus recuerdos, a mí estoy enamorado, de tus besos, de tu cuerpo, de tu forma de hacer eso, a lo que llaman amor, Y de esa forma muy loca y genial de saberme amar De tus besos, de tu cuerpo, de tu forma de hacer eso a lo que llaman amor Y de esa forma muy loca y genial de saberme amar Que bella es tu sonrisa, tu pelo entero en la brisa Y esa mirada que hechiza, me lo he propuesto voy a conseguir tu amor Cuando me miras, siento algo inexplicable y no puedo resistir La tentación de hablarte amor, y es que las ganas que tengo son inmensas Y al yo mirarte y no poder besarte y no poder tocarte Siento raro el corazón, me sumerjo en ilusión Y estás en mí, es como una obsesión, eres dueña de mi pensamiento De mi mente y mi razón Quiero tenerte La cálida mañana me cobija con su sol Y desde lejos percibo tu aroma, tu sabor Y es que yo solo deseo vivir para ti Tu cariño lo voy a conseguir Nunca te imaginé, nunca te presentí, ahora estás aquí No quiero dejarte ir, te necesito Y es que con solo verte me enamoré de ti Te quiero a morir Me faltas tú y me falta todo Y el corazón no tiene valor Para arrancarte de mi ser y olvidarlo todo Y en una sola decisión volverme a enamorar Pero no es fácil desplegar las alas Cuando se ama como te amo yo Cuando de solo hablar de ti se cae una lágrima Cuando de solo imaginarte se parte mi alma Mi sueño imposible Que hermoso y que triste Y primero Fue duro el intento De quererte olvidar Aunque sé que no es cierto Y primero El que ya no existe Y primero Tan bello y tan simple Tan bello y tan simple Mi primer amor Aún yo no entiendo El tener que aceptar El adiós en un beso El baúl de la salsa Pura cabilla salsera Pura cabilla salsera Pero no es fácil desplegar las alas Cuando se ama como te amo yo Cuando de solo hablar de ti se cae una lágrima Cuando de solo imaginarte se parte mi alma Mi primer amor Mi sueño imposible Mi primer amor Que hermoso y que triste Mi primer amor Fue duro el intento De quererte olvidar Aunque sé que no es cierto Mi primer amor El que ya no existe El que ya no existe El que ya no existe Tan bello y tan simple Tan bello y tan simple El que ya no existe Aún yo no entiendo El tener que aceptar El adiós en un beso El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario Amigo Hoy yo quiero que te sientes a mi lado Y me escuches bien Yo quiero Que tu sepas que ahora soy ese payaso Que ríe por no llorar Es que tengo Toda el alma hecha pedazos Por amar Tanto a esa mujer Y me duele Porque fueron los momentos Más felices Que nunca olvidaré Son los recuerdos Que me inundan Por doquiera que yo pase Siempre le he de ver Hay tantos sitios Y lugares Que testigos fueron De este amanecer Y ahora que Se ha marchado Sin motivo Y es que nunca le fui fiel Abrazada Y amargada Con mi llanto Y mi delirio Y quien sabe con quien La debe Yo hoy vengo A dejarte aquí Mis lágrimas amargas Que ahora manchan mi piel Y me duele Porque fueron los momentos Los momentos Más felices Que nunca olvidaré Solo espero Escuchar su voz Escuchar su voz Su llanto Y risa loca Que una vez Pude tener Y me marchó A otro lado Para yo olvidar Quizás Y volver a querer Son los recuerdos Que me inundan Por doquiera que yo pase Siempre le he de ver Hay tantos sitios Y lugares Que testigos fueron De este amanecer Y ahora que Se ha marchado Sin motivo Y es que nunca le fui fiel Abrazada Y amargada Con mi llanto Y mi delirio Y quien sabe con quien Con quien La debe Ya se que a tus amigos Vas diciendo Que ya no te importa Más de mi Que el tiempo Al lado mío Es un capítulo Con ruido Sin final feliz Ya se que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste Darme a mí Siempre voy a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva su romance En paz No se quien de los dos Es el que esta perdiendo mas No se si te das cuenta Por la estúpida que estas Yo se que no podra Quererte como yo Así no te amara jamas No, 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 no. Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Alfredito Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Tal vez yo de barres sin albino Tal vez yo de barres me albino robarte más Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás 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 Tal vez yo de barres sin albino robarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz Tal vez yo de barres sin albino llamarte más Tal vez yo de barres me albino robarte más Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Suscríbete a este canal para que descargues los mejores fans de música Y voces para DJs ¡Suscríbete a este canal!